Esta canción se titula ¿Qué éxito? Y también da nombre a nuestro disco que hoy presentamos ¡Cállate ya! ¡Venga, qué éxito, hijos de puta! ¡Puta de la tierra! ¡Cállate ya! Estás ya la unida que me falta bailar en Madrid En Madrid En Madrid En Madrid Por la madre mía y me he hecho la reina No veo el momento de la casa aquí En Madrid En Madrid En Madrid En Madrid Hay un momentito que la verdad me dirá Que hay un carretumba, que acaba Estás llorando brazos, estando en el mar Estás ya la unida que me falta bailar en Madrid 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!